Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de ¿Cómo es Alma? Y luego la Gaby empieza. Hi baby. Y ya se acabó la Navidad, las fiestas, decembrinas. ¿Qué pasó mi vida? Dame un segundo. Búscala bebé. Tienes como 10 doctoras. Y estamos poniendo pues ya todas las decoraciones a limpiar, organizar, porque lo que estamos pensando es, este es del arbolito mami, arreglar este espacio exclusivamente para Fernandito y Gaby Leches y este espacio para los adultos. ¿Verdad baby? Ahorita nada más estamos limpiando, organizando, porque limpiar igual lo hago la próxima semana, pero ahorita van a ver el antes y el después. Oh, qué triste. ¿Estás triste? Ya se acabó la Navidad, ya se acabó la buena vibra de la gente porque vas a los centros comerciales y la gente es amable y todo, pero ya después de las fiestas se vuelven a hacer monstruos. Bueno, no toda la gente, pero hay una gente que sí. Y vamos a poner todo, todo esto en el garaje o ahí que tengo que organizar. Y ahorita voy a hacer desayunar, está nublado, siempre les digo el clima está súper nublado, va a llover y por eso hoy decidimos organizar. Ayer nos fuimos a Disneyland y como dice mi abuelita, ayer como reyes y hoy como ustedes ya, ya de saber terminar la frase. Bueno chicas, las dejo. No me puedo grabar yo porque está comiendo Fernando, pero nada más les quise enseñar como a lo que estamos haciendo, ya poniendo todo lo bonito, lo más bonito del año en esa caja de recuerdos, pero gracias a Dios terminamos un año muy bien y empezar el otro con estas hermosuras hermosas. Sí, gracias, baby. Dile bye chicas, diles bye. Bye. Dile nos vemos al rato. Bye. Diles nos vemos al rato. ¿Qué estás haciendo, baby? Look, I'm a Holly. You're a Holly? What is that? I want to pick a pick a booboos. You have to hatch, you know, certain ornaments go in and certain things go in and it puts the heart kick off. Where's my doll? I'm not getting it. Oh, oh. You want to come to mama? Mama, 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 mama. Where's my doll? Where's my doll? Where's my doll? Oh, my baby. Where's my doll? Hi baby. Whoa, whoa. He's boiling in there. Okay. Hi baby. Okay. Where's Gabby? Where's Gabby? Where's Gabby? Where's Gabby? Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro blog de hoy. Mira a Fernando. What happened? Oh. He wants to explore with books. It's okay, papa. Vamos a... ¿Qué estás haciendo, baby? We're moving some stuff. Estamos pensando... Mover... Estoy ya despertada, chicas, ¿ah? Mover la mesa que está aquí en este lado porque ya no tenemos arbolito, ya lo quitamos, ya todo listo, ya se pasaron las siestas. Queremos ponerlo aquí y no sé, no sé todavía, pero la mesa va a estar aquí y el sofá lo vamos a dejar y básicamente este espacio lo queremos para Gabby y Fernando, que sea un espacio para ellos, porque como ustedes pueden ver, no está súper grande la sala, eso es todo lo que tenemos de espacio. Hi baby. Liando. Mírenlos, mírenlos, mírenlos. Be careful, be careful. Ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta-ta-ta. Ta-ra-ra-ra-ta-ra-ra-ta-ta-tú. So cute. Dice, déjame en paz, papi. Como que así dijo, déjame en paz. Y tenemos un desorden, pero quise hacerles este pequeño vlog, chicas, porque ya tiene varias semanas que no subo un vlog diferente. Pero, ah, hoy creo que Gabby. Es que Gabby está en el baño. ¿Quieres check, baby? Ella es pupu. Gracias. Esta pared, son cosas que yo les hice. Yo no soy tan creativa para hacer estas cosas, pero las voy a comprar. Voy a comprar cositas para adornarles aquí porque ya Fernando camina, entonces ya pueden compartir la mesa. También no sé si comprar sillas de colores y poner otras dos o comprarlas del mismo tono, porque pues ya están sucias, pero muy durables. Las compramos en Costco. Y como les digo, este espacio lo quiero hacer para ellos dos. Y aquel, aunque se va a ver muy chiquito, vamos a estar muy juntos, pero esto va a ser como para comer, para ver televisión. Y es como tengo los juguetes de Gabby por todos lados, allá, dentro de aquel closet, en esta esquina. Entonces vamos a acomodarlo aquí. Y pues chicas, miren, vean, estos, este pelo, ah, esto es lo que... Ahorita me voy a cambiar porque vamos a ir a la rosca de Reyes con mi hermana, nos invitó. Y, ah, voy a llevarle unas cosas que ayer limpie, voy a llevarle unas cosas que encontré ayer. Y eso es lo que me puse hoy. También tuve una cita con mi doctor. Y, ah, eso es lo que vamos a hacer. Rolanda corriendo. Y está un desorden, algo que a mí no me gusta. Me gusta tener la casa súper organizada, que ya con dos niños es difícil, pero no imposible. Así que, pues ahorita les enseño algo más, chicas, y vean. Hi, Fernando. Diles hola, hola, hola. Le encanta, le encanta decir hola, anda jugando. Y anda por todos lados, chicas, ya sus diez meses, ya es un niño independiente. Y bueno, chicas, esto es lo que les voy a enseñar. Mi sofá está pelón. Aguardé todo lo de Navidad, pero ya después... Hi, baby. Veanlo, veanlo, chicas. Hi. Ya después voy a decorar para primavera. Ay, no sé, yo se me estoy adelantando, pero ya la primavera va a llegar, vamos a decorar y... ¿Tu dog? Oh, está ahí, Karen, mira. ¿La ves? Es que ella se muere con su... Sí, su dog, Max Duffa, no está con ella. Vean. Ay, mi baby. Bueno, chicas, así es como quedó nuestro nuevo espacio. Si me ven con ropa, otra ropa, es que porque vamos a ir con mi hermana ahorita a su casa a comer rosquita de reyes y está haciendo un frío. Por eso dije, no, mejor me cambio. Pero les enseño el espacio. El espacio de los niños todavía no está súper organizado porque... Pues ya se nos va a hacer tarde para ir con mi hermana, pero ya mañana me voy a poner arreglada a organizar ellos sus libros, sus juguetes. Pero déjenles enseño. Así es como quedó el lugar de ellos. Este es el espacio ya. Aquí tienen el comedor y cambiamos la carpeta. Ahora vamos a comprarles una más apropiada para ellos. Pero por lo mientras, ahorita, eso es lo que van a tener. Tengo que organizar todo esto porque no está como a mí me gusta. Y como pueden ver, sí, ahí estoy. Ahí. Así bien, bien con mi outfit. Pero este es lo que voy a tener organizando, arreglar, decorar. No quiero comprar decoraciones porque quiero decorarlo con lo que ellos van a estar haciendo. Y vamos a seguir viendo cómo va a quedar. Y este es el espacio de nosotros. Hi, baby. ¿Ready? Este es el espacio. Ay, no. Es que Fernando se sube ya las escaleras solito, entonces tenemos que tener cuidado. Este es como quedó. Ya voy a tener que comprar almohadones para la ocasión. Pero no creo que decorar para Día del Amor o la Amistad porque no, como que siento que no. Pero así quedó el espacio. ¿Mi esposo le gustó? ¿Te gustó el espacio, baby? Me gustó. ¿Por qué te gustó? No, no. Es más organizado. Se ve un poquito más chiquito de lo que está porque, pues, como les voy a mencionar, nuestro hogar, pues, sí está un poquito chiquito a comparación de a sus amigos de mi esposo o personas que no estemos. Pero más que nada agradecidos que tenemos un espacio para comer, para dormir. Y, pues, esto es todo. Esto es lo que les quise enseñar. Ya después voy a arreglar más, como les digo, los cojines. Aquí voy a poner, estoy pensando poner cuadros de nosotros, fotografías. Y así quedó. Mi esposo lo movió, pero yo lo puse creo que aquí. Y el espejo, otro espejo que tenemos aquí. Este sí va más con la decoración porque es blanco. Y, pues, chicas, las dejo. Ya me voy. Mi esposo ya se fue con mis niños, los que están en el carro. Y así es como quedó. Como les digo, todavía me falta. Ya después que arregle más, les voy a enseñar. Y me gustó el concepto de esto porque, digo, mis niños tenían sus juguetes en todo, en varias partes de la casa. Dije, no, mejor quiero que tengan un espacio para ellos. Así que si vienen mis amigas, aquí los niños pueden estar jugando. Y ya nosotros tomando un café y vigilándolos o qué sé yo. Y, pues, chicas, saben que las dejo. No las quiero molestar más. Nos vemos en otro próximo vlog. Muchas gracias por verlos. El primer vlog del 2017. Subí uno, pero lo grabé en el 2016. Este es prácticamente o técnicamente el vlog del 2017. Les mando muchas gracias por ver mis videos. De verdad que ustedes son unas chicas muy, muy buena onda conmigo. Y las dejo. De verdad que muchas, muchas gracias por ver mis videos. Les mando un abrazote muy fuerte. Mucha buena vibra. Empezar este 2017 con el pie derecho, con toda la energía. Aquí, en este canal de Cómo es Alma. Les voy a estar dando... Les voy a estar... Les voy a estar motivando a que sigan con sus metas, con sus sueños. En este canal también quiero que encuentren cosas positivas. A que se animen. Y que aunque somos mamás ocupadas con tantas cosas que hacer. Si se pueden hacer varias cosas. Que uno quiere que vestirse bien, que arreglar, que decorar. Que a veces uno dice los niños y los niños. Pero hay que darse su tiempo.